a ver cómo están ahí está todo conectado con su cámara muy bien como debe ser falta se severino ahí está miré ya se conectó falta a mí ahora romina nicolás lo demás chicos qué pasó por qué antes me parece que faltan alumnos seguro nos conectan su cámara pues tiene con su cámara niños chicos no chicos jovencitos jovencitos hay que conectar las cámaras y no van a salir no nos va a aceptar ya nos vamos entonces al material si nos vamos al material hola 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 que hará muy bien vamos al material está es el capítulo número 5 configuración electrónica un capítulo muy importante vamos entrando ya a la a la parte ya no a la carnecita del curso configuración electrónica ya ustedes van a leer chicos ya por cuestiones de tiempo ustedes van a leer esto ya yo les voy a explicar esto pero con los ejercicios sí sobre todo la regla de serrucho la red de serrucho esta reglita si soy bueno acá vendió si debe ser si es sopa 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 se da pensión el mejor les escribo ya esto es lo único que le voy a escribir y el resto le voy a explicar en los problemas ya lean la parte paramagnetismo diamagnetismo en el caso sea sea necesario para por lo menos un electrón desapareado día diamagnetico de dos lídidos todos apareados todos apareados chicos ya ustedes son tromes yo les voy a explicar perdón en la tabla en voy a explicarles esto ya con los ejercicios de esa manera avanzamos a ver cómo es hecho la configuración electrónica fácil pues chicos me a ver vayan leyendo la parte teórica vaya leyendo la parte teórica si vayan leyendo voy a abrir el material de qué se trata la distribución electrónica se trata de distribuir los electrones o los electrones más distribución electrónica o configuración electrónica vamos a introducirlo en los diferentes niveles subniveles y orbitales a ver yo hacía la comparación si ustedes fueran los electrones ya a ver si ustedes son los electrones imagínate que ustedes vamos a imaginar que la institución tiene un local nuevo de acuerdo tienes es un es un local mucho más grande siete pisos esos son los dos niveles nivel uno nivel dos nivel tres así como el átomo pero en cada nivel hay salones sí en cada salón hay carpetas dentro de los niveles hay subniveles dentro de los niveles hay orbitales los orbitales son como las carpetas para dos alumnos como máximo entonces ustedes llegan al colegio ustedes son los electrones ya ustedes son los electrones ahora vamos a distribuirlos a ustedes en los diferentes niveles del colegio en los diferentes pisos no los niveles en los diferentes salones que hay en la institución y en los diferentes las diferentes carpetas que están dentro de cada salón de acuerdo ahora cómo vamos a distribuir a ustedes a base en función en otra en lo que se llama la energía relativa de la energía relativa cómo se calcula energía relativa sumando el nivel más el subnivel cuántos en el nivel cuántos él es un nivel lo sumo y según lo que me salga lo voy a ir llenando niveles o niveles qué regla vamos a seguir vamos a seguir la regla del serrucho el cual es la forma práctica el principio a un bajo los chicos el principio a guau de acuerdo también la memotecnia de los orbitales de sus niveles se parecía hacer unos es claro por supuesto y recontra poderosa son para definir 013 spdf s pdf y en la memotecnia no que char con char principal no un char principal difuso y fundamental para s pdf ese por un lado por otro lado vamos a tener el si sopa sopa se da pensión se da pensión se fue paseo se puede paseo de acuerdo si sopa eso lo voy a escribir aquí lo voy a escribir ya ya viste a ver voy a escribir los es lo único que voy a escribir la pizarra es lo único que voy a escribir porque ya el resto lo van a ser de ustedes vamos a la pizarra de acuerdo un método poderoso así pero ahora vamos a cambiar pamer porque no soy soy el ruizoso el peruano solo hizo algo así también así soy soy peruano soy peruano soy de perú soy de perú soy futuro de perú después también el sí papi depende en algún momento van a escuchar también el sí papi sí papi sí bueno etcétera por ahí así me reggaetonero pero es esa memotecnia yo les voy a enseñar una memotecnia ya este más un poquito bueno diría yo sí ya por lo menos más decente que el sí papi no es el sí papi sí papi mucho un poquito más decente vamos a ver entonces vamos a ver la famosa regla del serrucho regla del serrucho que vas a hacer vas a seguir la secuencia nomás la secuencia mira siguen la secuencia regla del serrucho lo tengo en diapositiva pero quiero con ustedes que aprendan cómo cómo construir en caso que te olvides el serrucho el serruchito el serruchito mire serruchito serruchito nomás ustedes ya ustedes se van a conocer por ahí ver el serrucho seguramente a cómo es el serruchito así me lo observa ya recuerda que el un subnivel estado por un nivel por un subnivel y una cierta cantidad de electrones se acuerdan este qué cosa es este es el nivel subnivel hay que recordarse hay que recordarse los valores no los niveles que valores son un dos tres así sucesivamente hasta el más infinito sí aunque teóricamente teóricamente los niveles son hasta el 7 no hay nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6 nivel 7 hasta el más infinito ya ahora a ver chicos subniveles acá l acá viene la sopa de fideos sí sopa de fideos 0 1 2 3 está bien s p d f se acuerdan o no ahí está la sopa de fideos 0 1 2 3 para indicar el subnivel no es como decir los pisos del colegio entonces en los salones del colegio ahí está s p sopa de fideos 0 1 2 3 ya se acordaron esto ya esto mismo vamos a ver ahora ya subniveles cuál es la máxima cantidad de electrones que puede tener ese ese puede tener máximo dos electrones subnivel p seis electrones n tiene que ser mayor a l sí o sí n mayor que l ya n mayor que l ya chicos esto vamos a acordarnos al día de hoy de acuerdo s p d f donde veas s ya donde veas s máximo cuántos electrones hay dos electrones máximos subniveles tipo p máximo seis electrones subniveles de máximo diez electrones los subniveles f tienen máximo catorce electrones de acuerdo nivel subnivel y acá va una cierta cantidad de electrones ya eso vamos a ver arriba mira ustedes van a seguir la siguiente secuencia ya mira nivel 1 1 s 2 si se acuerda nivel cuánto es ahí cuánto vale n nivel en 1 s 2 nivel vale 1 s 0 vale no y dos electrones seguimos 2 s 2 nivel 2 s vale 0 s 2 de acuerdo a ver siguiente sería 2 p 6 y así seguimos 3 s 2 3 p 6 mira ve las estamos siguiendo la secuencia así mira mira ve luego sigue el 4 s 2 sigue el 3 de 10 eso es lo que aparece en tu cuaderno 4 p 6 tu libro perdón 5 s 2 5 s 2 de acuerdo 4 de 10 5 p 6 ya vamos subiendo según la energía relativa vamos siguiendo según la energía relativa si según la energía relativa ya n más l por ejemplo acá no ahorita lo voy a mostrar vamos a ver luego n más l luego que sigue 6 6 s 2 4 f 14 ya sigue 5 p 6 ya chicos luego sigue 6 s acá perdón me pasé 5 de 10 acá 5 de 10 6 p 6 y el último no 7 7 c 2 5 f 14 6 de 10 y el último es 7 p 6 7 p 6 ahí está ya entonces que dice la regla de serrucho vamos a ordenar de nivel primero por niveles donde está entonces no importa si yo pongo 4 5 5 o 2 siempre va a ser s 2 s 2 así es lo máximo no máximo 2 s 2 lo máximo si lo máximo más de eso no va a haber puede haber un s 1 pero un s 2 no va a haber un neuvio no apareado así es apareados acá están por niveles miren chicos ya por niveles ahí están por los niveles esta distribución electrónica lo van a hacer siempre en ese orden en ese orden vamos a seguir y para que se aprenda en forma práctica vamos a aprender una pequeña mimotecnia yo sé que en el libro aparece el sí y esas cosas acá yo te voy a enseñar de otra manera bueno vamos a ver vamos a decir sí acá vas a decir sopa ya sopa ¿de acuerdo? otra vez sopa mire ves sopa está pensando en el almuercito acá ya se se da pensión ¿de acuerdo? se da pensión si sopa sopa se da pensión se repite dos veces se da pensión ¿de acuerdo? y el último se fue mira de paseo dos veces se repite acá también se fue de paseo ¿qué les parece? ¿eh? si sopa sopa acá es si ¿no? este es si sopa sopa se da pensión se da pensión se fue de paseo y se fue de paseo ya todo se repite dos veces y hay que recordarse esto cuando digo energía relativa acá nomás lo hacemos ¿no? se calcula como la suma de n más l ya así energía relativa ahí en tu cuaderno en tu libro está esto ¿no? por ejemplo vamos a comparar el 1S2 vamos a comparar con el a las áreas 3 es 3 a las áreas 1S2 vamos a comparar el 2S2 y vamos a comparar el 2P6 ¿cuánto es energía relativa de n? ¿cuánto vale n para el primero? a ver para 1S2 sabiendo que la energía relativa ¿de acuerdo chicos? vamos a borrar esto ya ¿cuánto vale energía relativa sabiendo sabiendo pues que energía relativa se calcula como nivel más subnivel ¿cuánto vale n acá? 1 ¿cuánto vale n? 2 para S mira busca S S acá 0 ¿cuánto es 1 más 0 para llegar a energía relativa? 1 ¿de acuerdo? acá lo mismo ¿cuánto vale nivel y cuánto vale subnivel? ¿y cuánto vale energía relativa? acá también ¿cuánto vale nivel subnivel y energía relativa? a ver tienen que estar de menor a mayor ¿cuánto vale n? 2 ya vamos a primero de acuerdo n vale 2 ¿sí chicos? claro n vale 2 ¿por qué n vale 2? porque ahí dice 2 pues ¿no? ahí dice 2 mira ese es el nivel subnivel S 0 2 más 0 2 entonces ya energía relativa nada así es energía relativa a ver 2P6 va a estar fácil n n a ver 2 ¿no? l acá P pues ¿no? acá está P mira P ¿de acuerdo? ahí está P ¿para P cuánto vale L? ahí dice mira PL vale 1 1 y 2 más 1 3 3 ¿te dan cuenta? 1 más 2 más 3 ¿cómo aumenta la energía relativa? así aumenta por eso una tabla periódica en este sentido aumenta la energía relativa se hace en orden crociente ¿no? en este sentido está aumentando aumenta la famosa energía relativa ¿sí? eso hay que siempre procurar en forma práctica la regla de cerrucho la regla de cerrucho ¿qué dos chicos? ¿se entendió entonces? cuando el pie energía relativa así es suma la mente suma n más l ¿de acuerdo? suma n más l ahí lo tienes muy bien vamos a hacer el problema número 1 para que veas lo poderoso que es ya tómele por favor eso una captura una ¿no? una una idea una ¿no? vamos a borrarte muy bien ya con esto ya estamos listos ya 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 sabes que se ordena de menor a mayor energía relativa y no te olvides esto sopa de fideos 0123 ya sopa de fideos 0123 profesor como ejemplo 1s al cuadrado ¿el cuadrado vale algo? 2 claro ese 2 significa son los electrones 2 dice que son 2 electrones claro ese 2 por eso le decía ¿no? los s máximo 2 electrones los p máximo 6 electrones los d máximo 10 electrones y los f máximo 14 electrones y la cantidad máxima deja tomar una captura voy a terminar ya para que tome captura voy a terminarlo voy a terminar para que tome una captura si sopa sopa se da pensión así es si se fue de paseo sopa no van a correrse del helio del neón del argón de verdad el argón de entre 2 esos son los gases nobles los famosos gases nobles por supuesto sus respectivos números atómicos 2 10 18 36 54 y 86 cuando no queremos escribir demasiado porque imagínate ¿no? distribuir ponle 100 electrones 4S 4S2 imagínate que son muchos imagínate que tienen que distribuir 100 electrones no te pase pues no vas a escribir uno por uno 1S2 2 RN 86 te vas a ranón así nos vemos un gas noble por ejemplo ¿no? para cercano a 100 86 y completamos lo que sigue la anotación kernel la anotación kernel la forma simplificada para no escribir eso solamente pones ranón y después la continuas así la continuación nomás lo que falta vas a ver lo poderoso que es miren vamos a ver problema número 1 ya he visto por el chat que lo están haciendo sale la D al ojo claro vamos a ver problema 1 miren solución 1 ya solución a ver en la solución del problema número 1 te dicen te preguntan a ver vamos a ver disculpen sale la D profesor salió la D salió chicos ya como ya tienen la teoría vayan intentando ya todos los ejercicios de acuerdo vamos intentando ya ustedes ya están para que destrocen ya ya la variedad de problemas lo vamos a ver con los ejercicios acá está voy a abrir hacer que sencillo es que fácil solo acuérdense si sopa sopa se da se da pensión se da pensión se fue paseo se fue paseo lo que sean pueden tomar captura ahí ya está ya está completo vamos a ver problema 1 al ojo lo que han hecho es la 1 y a la 2 profe están viendo dibujitos están viendo dibujitos le voy a poner 05 observación observación no nadie yo lo pongo 05 de frente observación va a ser muy difícil lo que han hecho el laburo vaya la 2 me dice 10 que no se está 10 a ver veamos retito retito y ya está a ver vamos a ver problema 1 que dice y a ver la 1 ahí está ¿por qué dejo de compartir? ahorita para ver la pregunta vamos a ver la pregunta ahí está ustedes han leído esto vamos al problema número 1 dice calcio Z20 sale la D sale la D en la 2 en la 2 le pongo nión en la 2 tiene que ser 1x1 vamos a ver el ejemplito que dice que el calcio 20 o no Z20 significa 20 protones y 20 electrones recuerda que esto es Z Z número atómico ¿qué significa que esos 20? significa que el número de protones es igual a 20 pero no nos interesa los protones nos interesa los electrones pero como el átomo es neutro si no te dice nada asume que es neutro la cantidad de protones coincide con la cantidad de electrones o sea que hay también 20 electrones ya lo que nosotros distribuimos repito no son protones nosotros distribuimos los electrones ¿de acuerdo? ya 20 protones esto nos interesa los 20 protones ya eso eso de manera complementaria ya borramos ya solamente para indicarles que lo que este 20 indica son 20 protones y 20 electrones ¿qué van a hacer? lo que está dicen pueden utilizar la forma larga o corta como es 20 electrones podemos hacer la forma corta miren 1S2 ¿de acuerdo? 2S2 2P6 ahí está sí sopa siguiente siguiente S2 3S2 3P6 sopa ¿está bien? sopa acá está sí acá está sopa acá otra vez sopa sopa se da pensión 4S2 y ahí queda eso es todo chicos si quieres hacer la forma larga así tendrías que hacer pero y si no quieres hacer la forma larga quieres ser más rapidito utiliza un gas noble cerca a 20 el neón ¿de acuerdo? el neón tiene 10 en el neón perdón argón sería argón no neón quedó chiquito argón sería acá te conviene el argón el argón tiene 18 sí o sea el argón te va a permitir simplificar ahorrarte todo esto mira 1S2 2S2 2P6 2P6 todo 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 en vez de esto lo simplifica con el argón se acabó ¿y qué sigue después del argón? 4S2 4S2 nada más pues ¿no? forma práctica a ver helio, neón, argón sí ahí están los tercer los tres niveles el que sigue es el cuarto nivel 4S2 ya está miren más forma rápida lo mismo ¿no? esta es la forma larga forma larga a veces cuando te piden hay el cuántos subniveles tendría que hacer forma larga pero si solamente te piden hacer la distribución electrónica configuración electrónica utiliza la forma corta forma corta forma simplificada utilizando los gases nobles la notación kernel ya notación kernel simplificada muy bien chicos ¿ya hay clave o no? la D muy bien marquen esa clave problema 2 lo van a hacer ustedes ¿les parece? porque si alcanza tiempo lo hacemos ya chicos si alcanza tiempo lo hacemos profesor en la en una computadora electrónica es neutro ¿no? si no te dice nada tiene que asumir que es neutro claro neutro ah entonces así se cumpliría el PES por supuesto ahí se cumple el PES a ver vamos ahí como hay quien practica la 2 ¿ya? a ver voy a preguntar a la 2 vamos a hacerlo rapidito esto sí ya a ver solución 2 a ver todos deben estar llegando haber llegado a esta a esta anotación a carbono 6 ¿qué hemos hecho? como es cortito ¿no? carbono 16 ya 1 S2 ¿de acuerdo? 2 S2 2 P ¿cuánto 2 P? ¿cuánto? 2 2 S2 2 P2 2 más 2 más A B suma tiene que sumar pues ¿no? 2 más 2 más 2 ¿cuánto suma? tiene que sumarte 6 suma o suma 6 6 electrones ahí está coincide con este 6 6 protones 6 electrones ¿no? ya que el átomo es neutro ¿de acuerdo? así debe ser a ver siguiente ¿qué dice? neón bueno el neón ya no tiene que ser nada ¿no? neón 10 dice ¿no? neón bueno no vamos a hacer no vamos a escribir lo mismo vamos a hacer la forma 1 S2 2 S2 ¿2 P cuánto? a ver 6 ¿2 P? 6 tiene que ser 10 6 6 2 más 2 4 más 6 10 listo magnesio magnesio para no trabajar mucho podemos utilizar ayudarnos del neón ponemos en corchetito esta ¿no? ahí está 1 S2 2 S2 2 P6 1 S2 2 S2 2 P6 después 2 sigue 3 sería 3 S cuánto? 2 3 S2 muy bien se acabó luego tenemos fósforo a ver ¿de quién nos apoyamos? neón otra vez neón neón ahí está neón tiene 10 en neón está 1 S2 2 S2 y 2 P6 ahí está si sopa sopa sería 3 S2 3 P 3 recuerda que los S máximo 2 perdón a ver recuerda que los niveles S máximo tienen 2 electrones 3 P máximo 6 lo D máximo 10 y los F máximo 14 no debes pasar de tu valor tiene que haber 3 electrones no 3 3 10 más 2 12 más 3 15 excelente hierro el último hierro ¿qué gas noble? a ver sería el argón 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 ¿cuánto tiene el argón? 18 18 a ver el leoneón argón esta sí sopa sopa el que sigue es el cuarto nivel y el cuarto nivel es se da pensión 4 S2 3 ¿de cuánto? no debes pasarte de 10 ¿no? no debes pasarte de 10 6 18 más más 2 20 excelente se acabó nada más ya está ya eso es todo chicos vamos por el problema número 3 vamos con la 3 ya 3 ya me estarán siguiendo ¿no? voy a preguntar luego ya me falta un poquito nada más salió a ver la doy ya está ¿no? han hecho la 1 y la 2 a ver que ahora parece que he hecho la 3 vamos a ver vamos a ver solución 3 en la 3 me avise luego para subirle punto si la configuración electrónica de un átomo termina en 3P5 un elemento no sé cuánto pero acaba en 3 dice me dice que acaba en 3P5 determina su número atómico ¿qué voy a hacer? voy a completar voy a completar lo que falta para llegar a 3P5 ¿para llegar a la C? 3P5 ¿no? nivel 1 nivel 2 ¿sí? ¿quién está en nivel 1 o nivel 2? ¿qué gas noble comprende el nivel 1 y el nivel 2? ¿él? ¿helio? no en el helio no neón sería neón ya el neón está 10 helio neón ahí están los dos niveles luego sigue el 3 3 3S2 sería ¿no? 3S2 mire justo ahí aparece el 3P5 ahí está el 3P5 así sería ¿qué te pregunta? ¿cuánto vale Z? ¿cuánto vale Z? 17 17 17 ¿sí o no? ¿qué has hecho para el 17? fácil has sumado estos valores has sumado el valor de 10 has sumado el valor de 2 y has sumado el valor de 5 ¿de acuerdo? sumando todos ellos te van a salir 10 electrones ¿sí o no? ¿sí? te van 10 electrones pero estos 10 electrones ah 10 electrones y se cumple PES ah sí pues si acá hay 10 electrones entonces también 10 protones Z vale 10 ¿sí? entonces Z vale 10 o rotando el valor de Z vale 10 ¿pues solo 10? ¿qué? perdón no es el 17 no es el 17 10 2 17 17 pensando en el 10 me contiene 17 17 disculpen lapsus un lapsus brutus chicos masones así pues ya pasando las 12 creo que ya mi cerebro ya ya no funciona creo ya 17 ¿de acuerdo? 10 Z vale 17 ahí está 17 17 ¿de acuerdo? pero este 17 no es por los electrones ¿ah? es por los protones recuerde que es un átomo neutro ya no sean mecánicos ¿no? cuando el mecánico agarra ¡ay! así PES PES ¿cómo es el? ahí está la cantidad de protones coincide con la cantidad de electrones en cantidad ¿no? MICHI MICHI ¿no? como luego es la distribución electrónica hemos encontrado que hay 17 electrones eso significa que también hay 17 protones y por lo tanto Z también vale 17 ya por eso le pongo de frente Z17 entonces el átomo neutro se cumple pues se cumple el pescadito acuérdate la taucusi ya no hay que pensar el candidato a la taucusi no, nada no no, pues en el último no está ni ni postura para el presidente ¿no? para el congreso no me aporto a ver la 4 a ver ¿qué han marcado en la 4 chicos? 4 clave por favor determina los números cuánticos del tercer electrón del urán uranio, guau uranio, mira 92 yo no creo que vas a hacer de la forma larga de la forma corta nos piden los números cuánticos para el tercer electrón ¿qué? ¿cómo? chicos no es necesario que hagas todo a lo mejor no es necesario puso solo 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 6 ahí nomás hasta 2, 3, 6 nos piden los números cuánticos para el tercer electrón el tercer electrón cuando tú llenas los electrones primero haces esto ¿no? 1, 2, 2 ya ahí están los dos electrones ¿de acuerdo? ahí están los dos electrones falta un electrón un electrón 2S1 2S1, ahí está pero SS1 me están pidiendo los números cuánticos para S, ¿cuánto vale L? pues son la B ¿cuánto vale el nivel? para este para este último este último electrón está acá ¿cuánto vale L? ¿N cuánto vale? sería la C N vale 2, mira, dice N vale 2 L vale 0, ¿de acuerdo? acuérdate de sopa de fideos, ¿se acuerdan o no? sopa de fideos L vale 0 1, 2, 3 estás en S, acá está, mira 0 ¿cuánto vale? bueno, acá hay un electróncito nomás ¿cuánto vale MSUL? 0, 0, negativo MSUL ¿cuánto vale y cuánto vale MSUS? ¿quién se da cuenta? negativo ¿negativo? ¿cuánto vale MSL? nivel, subnivel orbital ¿el nivel dónde está? el nivel es esto que acabas de subrayar este es el nivel ¿de acuerdo? ese es el nivel así lo han hecho pues ustedes, ¿no? mira, aquí dice 2 el nivel el S es el subnivel Char Char vale 0 acá está 0 0, ahí está es el orbital nivel ¿y de lo que va en el electrón? ¿el chiste hacia arriba? positivo positivo la B más un medio por eso la C se cerra así que los números cuánticos ¿cuáles son? no te queda otra ¿no? te dice 2 0 0 y más un medio sí, así sería ¿no? debe haber clave eso 2 0 ah, la C a ver, voy a subirle punto al que me ha dicho ¿qué me dijo la clave? ¿tu pedido para subirte punto? ¿ya quedó claro esa parte? ¿sí? ¿se entendió esta parte? ¿sí? hablen chicos ¿se entendió? sí, profesor ya, muy bien ya ahí está ¿no? listo ya esos son los números cuánticos vamos con la 5 5 bueno, solución 5 ¿no? ya, solución 5 a ver chicos ¿salió o no? es B1 a ver determine el número atómico de un átomo que presenta ah, miren depende para en su configuración sería 3 ahora sí último electrón se supone para el último electrón que está más afuera ¿sí o no? sí, sí pero dice que ese último electrón tiene los siguientes números cuánticos 3 1 0 y más un medio ¿de acuerdo? ahí está ahí están los cuatro números cuánticos nivel su nivel el orbital y el spin ¿de acuerdo? entonces este elemento químico yo no sé cuál es pero el último electrón acá dice que n vale 3 3 3 3 3 3 3 3 2 hasta otra vez sopa de fideos ¿sí? sopa de fideos L 0 1 2 y 3 acá dice 1 acuérdate que el primero es nivel el siguiente es un nivel ¿sí? el tercero es el número cuántico magnético y el cuarto es el número cuántico spin y esos son los esos son los números cuánticos son cuatro y entonces para L 1 ¿cuánto vale L1? letra letra P ¿de acuerdo? letra P acá va una cierta cantidad de electrones acá si L vale 1 ojo si L vale 1 sus orbitales tienen que ser el menos 1 el 0 y el más 1 ya siempre se pone negativo ¿de acuerdo? negativo el 0 y te vas a lo positivo es solo el silicio silicio es silicio a ver vamos a llenar ¿cuántos electrones me? dice ¿dónde está el último electrones? en el friador dice nivel 3 ya el orbital 1 perdón nivel 3 su nivel 1 el orbital 0 acá está aquí se encuentra spin positivo hacia arriba ¿de acuerdo? cuando dice positivo más un medio significa la flecha está hacia arriba este es el último electrón pero para que llegues a este último electrón has tenido que llegar a los anteriores ¿no? si este es el último no haces de frente así primero tienes que haber llenado uno más ¿no? uno, dos se acabó ¿cuántos electrones son estos? 3p2 3p2 y después cuando haces configuración electrónica uno se da 0,2,6 3s,2 y en 3p2 completamos todo lo que está lo que está antes ¿no? listo ya con eso ya completó ya entonces el elemento ¿y cómo habrá sido? ha tenido que ser 1s2 2s2 y 3p2 ahí está ¿cuánto vale z? no, a ver 3p2 no 2p6 3, sí acá falta, falta perdón pero acá me estoy me estoy olvidando acá 2p6 ¿qué ha pasado? acá falta falta el 2p6 y el 2p6 pero eso es el 2 y acá sigue el 3s2 disculpen, ¿no? disculpen, chicos y después 3p2 ahora sí ¿no? sí, sopa acá sí sigue el 3p2 ni vale silicio así es porque nos están preguntando ¿cuánto vale z? bueno, acá ¿cuántos electrones hay? 10 14 14 si hay 14 electrones entonces ¿cuántos protones hay? 14 están protones también en núcleo, ¿no? 14 protones en núcleo los protones no están en la núclea electrónica por lo tanto por el pz z vale 14 ahí está bueno, mira en la tabla periódica efectivamente ¿no? ¿quién está? silicio muy bien se trata de silicio es el número de orden ¿no? en la tabla periódica silicio ¿ya? marcan su clave bueno, hay que llenar ¿no? hay que llenar 6 es lo mismo, chicos 6 ¿se entendió? ¿se entendió ahí? a ver, a ver vamos a ver en el chat ¿cómo van? ya, acá estoy viendo listo vamos con la 6 solución 6 ¿alí dio con la clave? sí, pues a ver ¿cuánto? a ver dice determina el número atómico de un átomo que presenta igual, ¿no? se sale el 31 a ver, vamos a ver como te dice que los números cuánticos para el último electrón son 4 1 menos 1 y más 1 medio ¿de acuerdo? igual que el problema anterior nivel 4 este último electrón 4 tiene que ser para 1 ¿de acuerdo? es la letra P ¿sí? ¿están de acuerdo? P ¿no? ¿está bien o no? media menos 1 así es acuérdate el primer número cuántico principal número cuántico secundario el número cuántico magnético y el spin ya, L1 es la letra P los orbitales si L vale 1 tienen que empezar el negativo menos 1 el 0 y el más 1 ¿cuántos orbitales? 3 orbitales nos están pidiendo números cuánticos dice el último electrón el último electrón se encuentra en nivel 4 en el subnivel 1 orbital menos 1 acá está el menos 1 su spin más su medio flecha arriba o flecha hacia abajo ¿hacia dónde la flecha? positivo si es positivo es hacia así como la recta numérica hacia arriba excelente ya está así nada más ¿no? pero ya no da opción a llenar más ya no nos da otra opción ya no podemos seguir llenando así que ¿cuántos electrones se trata? solamente hay uno no más solamente es el único electrón uno no más bueno ¿qué hay que hacer? igual que el problema anterior completar a ver como es el cuarto nivel vamos a pensar gas noble para no escribir demasiado ¿les parece? ¿qué gas noble? sería argón el argón con el argón estamos ya en el tercer nivel pasamos al cuadro helio, neón, argón ahí están los tres niveles colocamos el argón el cual tiene dieciocho electrones luego sigue el cuatro S2 seguirá el tres de diez tres de diez y cuatro y ahí recién sigue ¿no? ahí sigue el cuatro P uno ¿de acuerdo? vamos a colocar con otro color cuatro P uno es el último electrón que estamos llenando cuatro P uno listo chicos ¿de cuántos electrones se trata? treinta y uno a ver dieciocho más dos son veinte de treinta y uno acá hay treinta y uno electrones si hay treinta y uno electrones hay treinta y uno protones y si hay treinta y uno protones por lo tanto el valor de Z es treinta y uno por el P ¿de acuerdo? por el P ahí está ya todo me nota ¿qué les parece? no está complicado ¿no? no está complicado solamente hay que saber hay que hay que familiarizarse nomás ¿no? ¿no? Jeric ¿no? Jeric Jeric Kiara Kiara también ¿no? Jeric y Kiara ya vamos a hacerle puntos ya vayan pensando en las siete segundo año Jeric Kiara Jeric ¿no? ¿qué más? a ver estoy viendo los participantes ¿eh? esto voy a revisar el chat el chat vamos siete a ver como las siete hablen chicos sale o no sale ¿cuáles son los números cuánticos? ¿otra vez? del último electrón de un átomo a ver ya ustedes lo dejo creo para ustedes ¿eh? miren el San Marcos vino Z13 ¿no? a ver un elemento que tiene Z13 bueno ¿cómo es 13? como es cortito podrías hacer esto ¿no? 1S2 2S2 2P 6 y 3S ¿de acuerdo? van 10 falta 2 y el último 3P 1 ¿dónde está el último electrón chicos? ¿dónde está el último electrón? ¿acá? no en 3P1 el último electrón está acá este es el último electrón o sea salía 3 1 menos 1 y sería positivo pero ¿por qué acá habrá negativo? a ver vamos a ver vamos a ver 1S2 si sopa sopa se da pensión este es el último electrón el último electrón es el que está afuera ¿sí? es el que está afuera entonces esto es como si nos dijera 3P1 no 3P1 algo así ¿no? 3P1 3P1 en el 3P1 sus orbitales serán menos 1 el 0 y el más 1 hasta ahí ¿estos están de acuerdo o no chicos? recuerda que estás con P para P letra P acuerde sopa de fideos sopa de fideos valores para L 0 1 2 y 3 acá estás mira para cuando aparece la letra P tienes que colocar 1 y sus orbitales serán menos 1 0 y más 1 ¿no? del negativo pasas por el 0 y te vas al lado positivo pero solamente te dice un electrón un electrón hacia arriba ¿no? ahí está ¿ya chicos? solamente hay un electrón ahí está ahí está muy bien muy bien veamos ¿cuáles son los números cuánticos? ¿así dice o no? sería por ser 3 1 menos 1 y sería más 1 medio 3 ya veamos para los números cuánticos díganme ustedes a ver ¿cuánto es el valor del nivel? ¿a ver nivel? 3 ¿cuánto vale su nivel? ¿cuánto vale el orbital? ¿y cuánto vale el spin? a ver el nivel el nivel vale 3 3 subnivel vale 1 1 hemos dicho 1 y después vale menos 1 menos 1 acá cayó este es el orbital menos 1 igual diría más un medio más un medio flechas y arriba es el valor positivo más un medio pero acá no hay así pues no hay respuesta porque ahí se han equivocado en vez de menos será más 3 1 menos 1 en el libro por eso se han equivocado en el incerno de usted está bien 3 1 menos 1 más un medio ahí creenla ah podríamos acomodar 13 son los números cuánticos los números cuánticos para él sería el 3 el 1 el menos 1 acá sería el más un medio ¿no? porque a ver ¿qué dice? dice para el último electrón del átomo neutro Z vale 3 ahí está Z 13 1 S2 10 12 13 ahí así está saliendo ya acomoden esa clave chicos ya acomoden la clave así va a venir en el examen no se olvide entonces si es que yo si es que yo el 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 nivel es 1 yo tengo que hacer menos 1 0 y más 1 sí siempre por el valor negativo siempre vayan por el valor negativo por ejemplo en este caso L salió 1 si o no si le valió 1 los valores de M sub L serán negativo de L menos 1 0 y más 1 ahí están los 3 orbitales siempre cuando siempre cuando me dieron por eso si me dan S yo pongo menos 2 menos 2 más 1 0 más 1 más 2 si te dan 0 a ver si te dan 0 no si te dan 0 no hay negativo porque el 0 no hay no es menos 0 más 0 solo tienes un valor no más 0 no más si me refiero si me refiero al S al P al P te dan 3 tienen que ser 3 valores y si me voy al F no al D al D al D y así te al D el E vale 2 entonces M sub L será el negativo de él menos 2 menos 1 0 igual más 1 y más 2 mira tienes 5 orbitales en estos 5 orbitales ahí vas a llenar los electrones ¿cómo sean los electrones de 1 en 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eso me refiero a los a los a los orbitales por eso si me dan si me dan 2 tengo que ser menos 2 más 1 menos 2 menos 1 0 más 1 eso me refiero eso me refiero ah sí sí así es así es ya siempre hay que hacer si fuera L3 era menos 3 menos 2 menos 1 0 más 1 más 2 más 3 y así sucesivamente ahí está ya vamos a hacer el problema número 8 8 8 8 ya chicos 8 8 a ver ¿cómo sería el problema 8? ah sí profe pongo pongo se llama no es nada ya oh pues hoy está ya ya está ya a ver cuánto sale orbitales llenos hay 0 semillenos hay 3 vacíos hay 0 indicar cuántos niveles sus niveles orbitales todo lleno dicen no llenos semillenos y vacíos será en ese orden niveles llenos semillenos de cada uno presenta vanadio 33 23 ok eso no es vanadio vanadio 23 debe ser ahí 23 vanadio es 23 vanadio es 23 33 no 33 no es vanadio indicar cuántos niveles son niveles vanadio vanadio es 23 de acuerdo para vanadio tú haces 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 a ver 10 20 faltan 3 si faltan 3 D 3 10 20 ahí sería ya ahí sería a ver bueno ahí me piden varias cosas a ver cuántos niveles vamos a ver número de niveles chicos cuántos niveles ahí cuántos niveles observan esto como si fuera a ver nivel 1 nivel 2 nivel 3 y está el nivel 4 de acuerdo nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 cuántos son cuántos niveles entonces 4 niveles de acuerdo número de niveles subniveles 1 ahora subniveles cuántos subniveles este es 23 no los subniveles recuerden que son números y letras los subniveles son números y letras este es un subnivel mira pero es un nivel de acuerdo número y letras es 23 no 23 sí pues ahora es 33 como que 23 pero el vanadio el vanadio no es el 33 si usted ve la tabla periódica el vanadio corresponde al casillo número 23 ah entonces todo luego tengo que volver pero mejor pues como para que practiques es en el chat así es ya ya va uno ¿cómo se llama? 2 sería 3 3 estos son los subniveles 3 te van 3 subniveles ya a ver 4 ya van 4 subniveles número y letras son los subniveles 5 sí ya 6 7 subniveles ya está y acá hay uno que no está completo es 7 sí ahí está 7 nos pregunta ¿cuáles niveles? hay 4 niveles número 2 son niveles alcanzar son 4 niveles mira donde dice el último orbital les refiere orbitales que sean llenos semillenos y vacíos ¿cuántos son niveles hay aquí? 1 2 3 4 5 6 7 sí ahí estamos contando ¿no? ¿están de acuerdo? 1 2 3 4 5 6 7 acá encuentro 7 subniveles ¿de acuerdo? 7 subniveles entre llenos y en lo que hay mínimo por ejemplo si P tiene 2 entonces voy a decir que es semilleno como así ah en los orbitales acá vienen los orbitales ¿dónde están los orbitales? acá te dicen lleno semilleno para empezar los orbitales acá ya están completos supone que tú vas llenando vas llenando vas llenando y por acá está el incompleto usted por eso pones el nivel 4 porque es el mayor ¿no? claro coincide con la cantidad de niveles claro nivel 4 coincide con la cantidad de niveles sí entonces hay un hay un subnivel vacío porque el 3 de su máximo es 10 bueno no está vacío porque tiene el subnivel no está completo sí por acá subnivel es 7 porque acá hay pues 1 2 3 4 5 6 números y letras números y letras ya los números y letras son los subniveles así es los números hay 7 ¿verdad? cuenten 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 6 7 claro esos son los subniveles mira acaba 1 2 3 4 5 6 7 ¿de acuerdo? ahí están los 7 subniveles vamos a colocar ahí acá están justo acá están los 7 7 7 subniveles 7 subniveles yo me he pensado que que subnivel era era de sharp principal difuso fundamental acá está sharp ahí está sharp p de principal ahí está sharp y difuso los 3 tipos ¿no? pero en cantidad ahí va en cantidad pues número y letra recuerda que los subniveles son número letra y número de electrones así es este es un subnivel subniveles número nivel subnivel y cantidad de electrones ¿de acuerdo? esos son subniveles ¿cuántos de ellos tienen? 1 2 3 4 7 de ellos ya ahora número de orbitales vamos a hacerlo acá ya miren número de orbitales era para el banadio ¿verdad? 23 banadio banadio es el banadio 23 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 3 D3 así era ¿no? a ver 10 20 muy bien chicos cuando quieren calcular ustedes el número de orbitales llenos ya porque te pide eso los orbitales llenos vas a fijarte los subniveles llenos vas a calcular el número total de electrones que hay y lo vas a dividir entre 2 ya vas a calcular así para que no estés contando en 1 a 1 mejor calcule los electrones sabemos que 2 electrones hacen orbital ¿de acuerdo? si yo tengo 10 10 electrones ¿cuántos orbitales haces? si sabes que un orbital son máximo 2 electrones 5 5 si no la mitad si tuvieras 100 electrones ¿cuántos orbitales llenos haces? la mitad de 50 así es muy bien por eso que yo mejor calculo cuántos electrones hay en total y lo divido entre 2 porque yo sé que cada 2 electrones van a hacer un orbital lleno ¿si? a ver ¿este está lleno o no? si está lleno él también está lleno P6 también está lleno S2 está lleno un momentito ¿por qué hago esto? S2 está lleno P con 6 está lleno D con 10 está lleno y F con 14 está lleno estos subniveles están llenos por lo tanto están con la máxima cantidad de electrones sumo él también está lleno él también está lleno él no está lleno entonces hasta ahí nomás ¿me puede decir cuántos electrones corresponden a estos subniveles llenos? 6 orbitales llenos a ver cuántos 10 10 18 20 ¿no? 20 hasta ahí ¿20 orbitales? no, no, no electrones primero vamos a calcular la cantidad de electrones ¿de acuerdo? sumen todos estos valores sumen todo 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 ¿cuánto suma? 10 20 acá tienes 20 electrones corresponden a sus niveles llenos así que eso vas a dividirlo entre 2 para calcular la cantidad de orbitales 20 entre 2 te da 10 10 ¿qué cosa? 10 orbitales llenos orbitales a orbitales un orbital cada orbital son dos electrones pero ojo hay que tener cuidado puede ser que acá haya orbitales llenos también puede ser que haya como que no aquí ¿no? ¿sí? para asegurarnos mire lo que hacemos a ver para D L vale 2 ¿de acuerdo? para D L vale 2 D2 sus orbitales serán menos 2 el menos 1 el 0 más 1 y el más 2 ahí está ¿cuántos electrones voy a llenar? hasta el 0 nada más llega 3 ya a ver vamos a ver 1 2 3 bueno no se apareó no se completó no se completó y ahí nomás queda pues no hay ninguno que esté lleno no hay ninguno que esté lleno entonces creo que hay que tener la respuesta ¿sí? ¿qué cosas son estos? son hasta acá hasta acá 3 acá tengo 3 orbitales chicos pero 3 ¿estos 3 orbitales cómo están? ¿están llenos o semillenos? semillenos están semillenos incompletos ¿no? ¿cómo dice acá? semillenos claro la mitad pues semillenos ya tenemos ya a ver semillenos ¿y cuántos están vacíos? 2 estos 2 ya acá estos 2 tenemos 2 acá voy a colocar ya esto de acá tengo 2 orbitales vacíos recuerda que un orbital puede estar lleno puede estar semilleno puede estar vacío es como las carpetas ¿no? tu carpeta el colegio está para 2 alumnitos puede ser que estén los 2 tú y tu compañero está lleno puede ser que solamente uno ha venido semilleno puede ser que ninguno de los haya venido bueno por alguna razón está vacío pero la carpeta está ahí entonces en este caso no está pidiendo bueno ya está ya está la respuesta entonces tenemos ¿cuántos orbitales? ahí tenemos ¿no? tenemos 10 orbitales llenos tu respuesta es 10 orbitales llenos hay 3 orbitales semillenos y hay 2 orbitales vacíos no esos son orbitales ¿no? para el caso de los orbitales para el caso de los niveles ahí lo tienes 4 niveles tienes números o niveles son 7 y número de orbitales acá vamos a completar ya llenos los semillenos y vacíos ya vamos completando los cuadros ¿no? ¿cuántos había llenos? 10 semillenos había 3 y vacíos eran 2 ahí está ¿alguna pregunta hasta aquí? a ver profe el semilleno ¿de dónde salía? ¿semilleno? de lo que queda semilleno de 2 a ver sí pues ¿de qué electrones salía? depende de estos 3 pues acá te dice que llenas 3 electrones los 3 electrones primero se hace de manera individual de manera individual se hace no se hace de frente de un porrazo según la regla de Hahn la máxima multiplicidad debemos buscar la mayor cantidad el orbital que no está lleno yo le pongo yo le pongo ya a calcular ¿el que no está lleno? por ejemplo 3D3 por ejemplo 3D3 claro usted puede dar cuenta sus orbitales pues le pongo a calcular claro acá tú le das cuenta sin hacer darte cuenta que los 3 están de uno en uno si no ahí te das cuenta sí pues y los otros 2 que quedan tienen que estar vacíos sí no te olvides esta formulita la 9 por ahí están sacando la 9 la 9 entonces como el banayo yo le pongo 11 el escandio el escandio a ver fuiste el escandio 21 eso sí está correcto el escandio sí está correcto ajá a ver Kiara vamos a subir la punto Kiara a ver vamos a la 9 ya a ver vamos con la 9 igual que la 8 la 9 a ver la 9 te pide para el escandio ¿de acuerdo? el escandio 21 lo voy a hacer un poquito más rápido ¿ya? para que 1S2 ¿de acuerdo? 2S2 no se queda 2P6 estoy siguiendo sí sopa sopa se da pensión etcétera 3S2 3P6 ¿cuántos van hasta ahí? 10 18 falta todavía sí sopa sopa acá 4S2 3 ¿de cuánto? 1 10 20 1 listo a ver número de niveles al logímetro ¿cuántos niveles hay? 4 es el mayor valor coincide con la cantidad de niveles número de subniveles 7 número de subniveles ¿cuántos números letras? número letras ¿cuánto hay? acá va 1 2 3 4 5 6 7 7 7 número de orbitales entre llenos acá a ver orbitales el número de orbitales está pidiendo orbitales llenos ya sabes cómo calcular los semillenos ya los semillenos y los vacíos si es que los hubiera sale igual 10 ¿igual? a ver llenos para los orbitales llenos sumamos nomás todos ellos ¿de acuerdo? acá hay 2 electrones acá hay 2 6 2 6 2 sale en el menos 2 perfecto ¿cuántos electrones hay hasta acá? sale en el menos 2 10 20 ¿no? sería 20 entre 2 4 y 4 vacíos a ver todos tienen que seguirme la secuencia a ver todos tienen que ir con la secuencia sí acá hay 20 electrones y tú voy a dividir entre 2 para tener 10 10 orbitales estos orbitales están ¿cómo están? llenos están llenos ya que están con la máxima cantidad de electrones 10 orbitales llenos entonces ya tenemos la respuesta vamos a ver aquí bueno en el D no hay opción creo ¿no? no hay opción porque para D sería menos 2 menos 1 0 más 1 y más 2 para un subnivel tipo D vamos a encontrar 5 orbitales ahí tienen que destruir un solo electrón bueno el único electrón que está ahí también bueno hay de hecho que ya no hay más ya no hay más ¿cuántos orbitales entonces? los únicos orbitales llenos que hay son los 10 estos 10 que están acá los 10 ¿no? ya tenemos entonces tenemos 10 orbitales llenos ya ponemos 10 ¿cuántos orbitales son semillenos? 1 1 no más ¿no? acá tenemos un orbital semilleno semilleno 1 ponemos 1 ¿y cuántos orbitales vacíos? los que quedan ¿cuántos hay? 1 2 3 4 4 orbitales vacíos 4 entonces ya está la respuesta ¿ya? ¿qué les parece? yo creo que si ya lo puedes hacer eso no va a pasar pasa en letras y números ¿no? letras ah los únicos número y letra número y letra son los únicos cuyo último claro sí 1 2 3 4 5 6 ahí están los 7 subniveles ¿los niveles salieron de qué? de las capas 1 2 3 4 ahí están las 4 capas sí capas y los subniveles acuerden que son el nivel subnivel y un número de electrones 3 de 2 3 de 2 3 de 2 en la 10 es 10 10 10 de 2 vamos a la solución 10 vamos a ver los problemas que termina en 0 a ver chicos miren vamos a hacer los problemitas que ustedes crean que están más difíciles ¿de acuerdo? cosa que aprovechamos ¿qué problemita a ver hacemos? vamos a empezar de lo más difícil que vean para ganar tiempo que solamente nos quedan 20 minutitos nomás estoy mal ¿qué problemita hacemos? que los que crean que está medio que crean que no les puede salir 3 de 8 3 de 8 3 de 8 sí 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 me he confundido está negativo ha dado doble vuelta no solo una vuelta como saben el desayamento tiene que llenar todo porque si no no vale la 10 ¿cuál es el valor de Z para un átomo cuyo último electrón la respuesta la respuesta de la 10 sería 28 acá vamos a hacer solución 10 en la solución en la 10 profesor vale ¿cómo se llama? 28 3, 2, 0 menos un medio ¿no? los números cuánticos que me dan son 3, 2, 0 y menos un medio ya esto es para el ojo último electrón entonces nivel 3 vamos a ver cuánto vale ¿no? nivel 3 debe acabar en 3 D 2 para D sus orbitales son menos 2 menos 1 0 más 1 y más 2 hasta ahí estamos de acuerdo si eso hemos visto ¿no? para la letra D L vale 2 sus orbitales serán entonces menos 2 menos 1 0 más 1 más 2 el último electrón me dice que está en el orbital 0 acá y su espina hacia abajo si este es el último electrón chicos para llegar ahí has tenido que hacer esto o no 1 2 3 4 5 y de ahí recién llenas 6 7 y 8 o sea que son 8 electrones ¿de acuerdo? ¿hasta han llegado a decir o no? 3 de 8 entonces ¿están de acuerdo ahí? 3 de 8 vamos a llenar 1 hasta 3 de 8 ¿qué gas noble sería? podría ser el bueno el helio neón podría ser argón ¿no? el 3D aparece en el argón podemos utilizar el argón el argón 18 helio neón argón hasta tercer nivel pero no aparece el D el D aparece recién en el cuarto nivel 4S2 y acá sería el 3D 8 así este es el elemento me están pidiendo Z me fijo ¿cuántos electrones hay hasta acá? 28 18 más 2 28 28 28 aquí hay 28 electrones por lo tanto habrá 28 protones y si hay 28 protones por lo tanto ¿cuánto vale Z? el mismo valor por el P 28 28 28 ahí está la B ¿así la han hecho o no? y así tiene que estar ¿no? siempre fíjense a ver sigamos ¿qué otro problemita no le salió? 28 la 10 no Kiara ahí vamos vamos a ver la 11 28 ahí lo tiene ni por último hay 28 ¿cómo? ni por último hay 28 en la 10 la pregunta 28 ¿es la 10? podría ser la 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 15 ya 15 a ver veamos a ver 15 el conferencia electrónica termina 3 5 termina los números más ah ya bueno no hay problema la 11 sale 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 la a ver vamos a hacer la 11 ¿no? de ahí 11 nos pasamos a la 15 vamos a hacer el 11 no haga el 11 está fácil sale la haga la 15 ahí vamos a la 15 y también la 12 la 12 también ya 12 y 15 ya chicos 12 15 12 14 15 ya la 12 es importante también la 12 porque ya que la 12 ya no es un atomoneudo ya 12 entienden chicos en la 12 se da cuenta que es azufre 16 y tiene carga 2 negativo si ya no es neutro ah cuando era neutro coincide a la cantidad de protones con los electrones señalenlo con bien miren este es sencillo chicos como ustedes van a distribuir electrones ustedes no distribuyen protones acá hay 16 protones pero eso no nos interesa lo que nos interesa son la cantidad de electrones ¿cómo se calcula la cantidad de electrones para él? este caso por si acaso es un anión ya no es un atomoneudo ¿no? se pone el 16 y se le cambia el signo si acá dice 2 negativo acá le pondrás 2 16 más 2 te da 18 electrones ¿de acuerdo? vas a distribuir 18 electrones ¿a quién se parece? a ver un gas noble para no con un gas noble puede ser neón ¿sí? neón 10 helio neón 3 S2 3P ¿cuánto? 18 2 6 ahí está excelente ya esa es la 12 para ion haya la cantidad de electrones y realiza la distribución micrónica así es para cation primero se quita como neutro y luego se retira mira la 3 menos mal la 13 es diferente en la 13 ya no es un anión ya no es neutro ¿qué cosa? este es un cation para el caso del cation chicos vas a hacer en dos pasos en dos pasos primero como si el átomo fuera neutro haga la distribución electrónica como neutro y segundo paso realizas quitando quita electrones a partir del último nivel ya tengan cuidado a partir de la última capa fíjate cuál es la última capa y ahí quita electrones última capa último nivel ya chicos cuando es caso de cation en dos partes cuando es caso de anión calcula la cantidad de electrones y de frente nomás de frente realiza la distribución electrónica no te vas a olvidar porque en el examen te va a venir esto el cation es en el caso hay que tener cuidado dos partes ¿de acuerdo? a ver primero como neutro ya como neutro nos olvidamos que tiene carga eléctrica y todos solamente tenemos el el ¿qué es esto? el 6 ¿no? 58 58 ya neutro ya neutro como neutro ¿cómo es chicos? ya como neutro hay que gas noble helio neón argón critón xenón radón ¿de acuerdo? ¿sería xenón? xenón no xenón tiene 54 a ver helio neón argón critón xenón 5 luego sigue el 6 ¿no? 6 S2 ¿qué más? 56 faltan 2 4F 2 eso sería ahora te dice quita ojo ¿cuántos electrones debe quitar? 3 electrones quita 3 electrones ya 3 electrones ¿cómo se quita esos 3 electrones? a partir del último nivel el último nivel no es el F este es el último nivel 6 ya a partir del último nivel o última capa de él tienes que retirar los electrones pero de él solamente puedes retirar 2 electrones retira esos 2 electrones te falta 1 ¿no? ya ese 1 que falta acá le vas a retirar ¿cómo queda entonces? ¿cómo quedaría? quedaría el xenón ¿de acuerdo? ya se fue el 6 S2 ya se fue el 6 S2 solamente queda ¿cuánto? 4F 4F ¿cuánto queda? ¿hablen? de 2 electrones estoy retirando un electrón ¿4F1? exactamente ahí quedó es tu respuesta así es siempre se quita a partir de la última capa no se van a olvidar el se fija el examen ¿no? así es muy bien ¿qué hará? quedó y a la 14 también está bonita ¿alguien conozco? vamos a hacerlo ¿no? ¿cuál de las siguientes especies químicas son paramagnéticas? ya ¿ya tomaron nota la 13 o no? sí no me noten porque eso va a venir en el examen ¿no? 2 y 3 captura ya está la persona que siga siga ya tomé captura ¿listo? hace rato son capturas 14 la 14 en la 14 te dice paramagnético ¿cómo es paramagnético chicos? para lea la teoría paramagnético bueno son sustancias que tienen que son atraídos ante campos eléctricos pero cuando dice paramagnético una cosa es paramagnético otra cosa es di día ¿no? día día magnético en forma práctica acuérdate del di cuando dice di ¿qué cosa representa? di de 2 2 electrones ¿de acuerdo? o sea cuando dice diamagnético todos los orbitales están apareados todos los orbitales están de 2 en 2 todos todos ¿no? todos los orbitales llenos ya de 2 en 2 bueno todos tienen que ser toditos sin excepción ¿ah? ya llenos entonces ¿cómo será el para? para al menos basta que tenga un orbital desapareado al menos al menos como mínimo un orbital semilleno ¿de acuerdo? si tú observas un orbital semilleno ya es suficiente ese es paramagnético a ti te preguntan paramagnéticos entonces de las alternativas busca una que tenga por lo menos un orbital semilleno ¿cuál será? a ver al ojo ¿cuál será? habrá que hacer los 3 pues caballero ¿no? a ver vamos a ver en la 1 dice el sincronio 40 40 con carga posible primero como neutro ya como neutro criptón ¿de acuerdo? criptón 36 helio neón argón criptón 4 el que sigue 5 S2 ¿cuatro de cuánto será? 36 38 2 ¿no? 2 ¿hay o no hay orbitales semillenos? si si hay si hay ¿no? ahí nos damos cuenta menos 2 menos 1 0 más 1 más 2 acá están 2 electroncitos acá va 1 ya suficiente con 1 más que suficiente este es para paramagnético para ya conseguiste 1 ya por lo menos un orbital semilleno ya paramagnético ah perdón un momentito oh un momentito algo me estoy olvidando algo pero yo no quiero neutro no quiero neutro yo ya casi me emociono casi así como está si fuera neutro sería paramagnético yo quiero el sí el siliconio perdón 2 positivo ah me estoy olvidando 2 positivo ya 2 positivo dice ahí o no no dice 4 positivos debes retirar 4 electrones 4 electrones retira ¿dónde se retira? a partir de la última capa si retiras a partir de la última capa ¿cuál es la última capa? él es él él es tienes que retirar estos dos sí pero y lo faltan dos más ya de acá pues se van todos los electrones se van todos ahí nomás queda y acá está lleno todo ya no pues ya no es paramagnético ¿qué será entonces? diamagnético este es diamagnético porque todo lo que están quedando están apareados diamagnético así magnético eso sucede porque es porque es capión pues 4 electrones tiene que retirar ya a ver dos rubidio a ver este sí es neutro no tiene carga el rubidio 37 este creo que este sí bueno rubidio criptón ahí está criptón luego que sí helio neón argón criptón 4S1 este sí se da cuenta ¿no? el único orbital que es el cero y ahí está el único electrón tiene un orbital desapareado por lo tanto ¿qué es? ¿día o para? paramagnético muy bien así es para paramagnético recuerda que este es neutro ¿no? cuando era cation si tenías que quitar electrones a partir de la última capa este es paramagnético este es diamagnético vamos a ver el último ¿por qué tengo que volar de acero? ¿por qué tengo que tener cuando no hay nada es neutro cuando no no tiene carga arriba es neutro a ver germanio ahí está germanio miren germanio 32 este es 4 positivo pero para hacer para que para que hagas el germanio 4 positivo primero tienes que hacerlo neutro ¿sí? y luego retiras los electrones a partir de la última capa ¿de acuerdo? recuerde que es un cation para el caso de los cationes tienen que ser en dos pasos ya cuando tengas práctico lo haces más directo ¿no? a ver ¿cómo sería para él? argón ¿quipton se pasó? argón podría ser ¿no? argón sí argón a ver helio, neón, argón después 3 sigue 4 4S2 3D10 18, 20, 30 faltando ¿no? 4P2 ojo pero un cuidadito yo no quiero neutro yo quiero cation tetravalente ¿de cuántos ¿cuántos electrones debo retirar? acá me está diciendo que retire 4 electrones ¿cuál es la última capa? esta es la última capa ya y justamente voy a retirar eso de la última capa ¿retiro estos dos de acá? 3D10 solamente quedan entonces y acá así es y acá también voy a retirar estos dos ¿se fueron todos? todo está completo entonces es es diamagnético argón a ver se fue te queda 3D10 3D10 está lleno está lleno ¿se dan cuenta? ¿no? está lleno a ver los que no se han dado cuenta 0 más 1 más 2 estos son los 5 orbitales para orbital difuso y acá están los 10 electrones ¿sí? cuando llenan los electrones recordar hay que recordar que se llena de 1 a 1 mira 1 2 3 4 5 luego llenan 6 7 8 9 está lleno todos están llenos si todos están llenos ¿cómo es? para o día magnético día día magnético día cuarto de 2 día magnético muy bien chicos ¿qué te piden? ¿cuál es la siguiente? son paramagnéticos paramagnéticos están saliendo entonces solo 2 solo 2 solo 2 clave D solo 2 nomás clave D solo 2 está saliendo muy bien chicos eso va a venir el examen diamagnético paramagnético deje de toma la captura así es toma la captura desde aquí desde ahí listo la 1 la 2 perdón ahí está listo y por último vamos a hacer el problema número 15 eso no alcanza ya un minuto nada en medio minuto lo hacemos o ya no quieren que lo haga ya yo pensaba de ponerte en el examen pero ya si no quieren que lo haga no ya me desanimé ya mentira chicos vamos a pedir el pueblo el pueblo ya el examen está hecho ya justamente hay uno así como él así que ya bueno voy a ayudarle examen pero sin ningún último hay examen esta semana ya muy pronto va a ver muy pronto en la próxima semana la configuración de un átomo termina en 3 de 5 es un átomo desconocido no sé cuál es pero me dice que acaba en 3 de 5 ¿está bien? ahí está determine su número de másico este elemento tiene un número másico ¿cuánto vale este A? bueno si el número másico tiene Z número atómico número atómico podemos hallar con esto 30 neutrones bueno ¿de qué nos acordamos? del ASU ¿se acuerdan de las? no no el número de más es igual número atómico más la cantidad es el ASU a ti te están pidiendo cuánto vale A entonces te conviene saber cuánto vale Z N ya lo tienes este falta falta Z profesor ya este profesor está lojo tendría que hacer la configuración electrónica hasta 3 de 5 ajá ¿de qué nos guiamos? sería 25 llegas no argón profesor la respuesta profesor es 55 ya está ya a ver 4 S2 3 de 5 ¿así? ¿este es el elemento ese o no? a ver ¿cuánto va hasta acá? ¿cuánto vale? ¿cuántos electrones? 25 25 electrones pero esa no es la respuesta más 30 no es la respuesta si hay 25 electrones 25 protones o sea Z vale 25 más 30 claro ahí hay que sumar los números más se tienen que sumar 45 ya rapidito estos 25 que hay no tiene que sumarle más los 30 y eso te sale 55 55 esa es tu respuesta era mejor en impact la oración está más regalada imagínate para que saques 20 ya ahí está Z más 55 ya chicos ahí nos quedamos ya nos quedamos es el clave ese ya hasta luego hasta luego profesor hasta luego profesor gracias profesor gracias profesor gracias profesor gracias a todos tapas así Gracias.